Tengo el sello de Japón ya casi. Bueno, Frankfurt, una escala en realidad. Primera incursión de River en este 2015 en Japón porque irá dos veces. Dos veces en cinco meses. En cinco meses después va a ir al Mundial de Clubes. Pero ahora le toca a River viajar, como decía Lourdes, ya está en camino. Salieron ayer por la tarde para enfrentar al Gamba Osaka por la Surugaban, que enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana con el campeón japonés. Vemos los testimonios. Bueno, ¿cómo la están pasando esta despedida, estas horas? Bien, contentos. La gente se merece esto y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, no tuvieron tiempo de descansar y lo merecen. Sí, la verdad que sí, es un título muy importante que, bueno, puede pasar una sola vez. ¿Ahora a festejar o a seguir pensando en estos partidos importantes? No, hay que seguir ganando cosas. River es grande y tiene que ganar en todos lados. Sí, la verdad que es una felicidad enorme. La gente que vino acá al aeropuerto. La verdad que nos transmiten un cariño enorme. Contento, contento por el presente. ¿Qué fue para vos lo de anoche? Una felicidad enorme. Creo que es lo máximo que le puede pasar a un jugador, ganar a libertadores y algo muy importante. ¿Y ahora se viene lo mejor? Sí, obviamente. Siempre lo mejor está por venir. Sí, hay una alegría inmensa. Nos está acompañando ahora, antes de viajar a Japón. Se lo ve muy contento. Bueno, por lo que el equipo consiguió, que fue algo importante. Sí, agradecido por el apoyo. Un caso muy especial para vos, Ibertolo. Salimos campeón con Boca y salimos campeón con River, ¿no? Son dos cosas distintas en la vida, pero en la vida futbolística te tocó. Sí, sí, es un privilegio. La verdad que como jugador es algo muy importante el haber conseguido algo tan lindo. Bueno, hoy por hoy viviendo el presente acá en el club. Hace cinco años que estoy y estamos pasando un momento muy bueno y lo pudimos coronar con esta Copa Libertadores. Suruga Bank, todo lo que viene ahora, fundamentalmente Mundial de Clubes, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Saben la responsabilidad internacional? Sí, sí, somos conscientes de que tenemos que tratar de seguir consiguiendo cosas. Si bien hace poquito logramos un objetivo grande como fue la Libertadores, ahora a pesar de lo que se viene, que tenemos compromisos lindos, importantes, y ojalá podamos ir sumando títulos para el club.